Gracias a los queridos medios de comunicación, quiero dar la más cordial bienvenida a la señora ministra Jimena Garzón, a la señora ministra María Brown, a nuestra viceministra de transporte Carolina Ormás, a nuestro vicecanciller César Montaño y también nos acompaña nuestro viceministro de salud José Ruález. El día de hoy, el COE Nacional, hemos tenido una plenaria bastante extensa, donde se han evaluado las medidas que se tomaron el 29 y el 30 de noviembre para prevención de Omicron, eso es fundamental, también se han generado resoluciones respecto a disposiciones directas que en competencia nos corresponde hacer para los feriados de Navidad y de fin de año y también el día de hoy queremos ser absolutamente claros, no vamos a ser exhortos a los GATS, sino hoy es una exigencia, creo que el país requiere, después de los antecedentes que hemos visto lastimosamente por fiestas de Quito, eventos a nivel nacional e inclusive en el última final, pues es necesario que todos nos comprometamos, por lo tanto va a ser una exigencia. Sin embargo, para las decisiones que se han tomado el día de hoy y para la situación epidemiológica del país, yo doy la palabra a nuestra querida ministra Jimena Garzón, ministra de salud. Bueno, muchísimas gracias, estimado coronel Zapata, presidente del COE Nacional, estimada ministra Brown, estimado viceministro Montaño, viceministro Ruález, señores de la prensa, ciudadanía en general. Para mí como siempre es un gusto poder tener este medio de comunicar a nuestra ciudadanía lo que está sucediendo con respecto a la salud del país de una manera clara, transparente y actualizada. Como nosotros hemos visto en las últimas semanas, como consecuencia del feriado que tuvimos por el Día de Cuenca, por el Día de los Difuntos, estamos viendo que se está reflejando eso al momento epidemiológicamente en nuestro país. Hemos visto un incremento de casos en ciertas provincias, sobre todo en aquellas que no hemos tenido una buena cobertura de vacunación. Vemos un incremento de casos y también un aumento de la mortalidad. No es exageradamente evidente ninguna de las dos, ni la morbilidad ni la mortalidad, pero sí estadísticamente significante. Nosotros en las próximas semanas vamos a tener varios encuentros, tanto a nivel familiar como a nivel social, por las fiestas que se vienen. Nosotros solicitamos la corresponsabilidad ciudadana, que se vacunen. Tenemos la mejor arma en contra de esta pandemia, que es la vacunación. Es el mejor escudo de protección que podemos tener, desde los más pequeños, a partir de los cinco años, hasta los adultos mayores. Lastimosamente, vemos que las personas que se agravan, que se ponen más complicadas en su salud, son aquellas a partir de los 50 años. Son aquellas personas que no han recibido su esquema de vacunación completo o que no han recibido vacunas. Lastimosamente, ellas son las que se agravan y fallecen. Eso no quiere decir que las personas jóvenes no se contagien. La variante Delta, que está desde julio de este año en nuestro país, produce casos complicados en personas jóvenes. También produce casos complicados en niños. Tenemos evidencia científica de que la vacuna en niños evita que los niños se compliquen, que desarrollen síndromes parecidos al de Kawasaki. Entonces, nosotros, por favor, pedimos a los padres de familia que no dejen a sus niños sin vacuna. Las vacunas son seguras, todas las vacunas son seguras. Nosotros estamos, además, poniendo a los niños sin vacuna, que es una vacuna de virus atenuados como cualquiera de las otras vacunas que reciben en el cuadro regular. No hemos tenido, en nuestro seguimiento de los efectos adversos de las vacunas, no hemos tenido, pues, efectos considerables. Los niños apenas tienen fiebre, dolor de cabeza, malestar, y ya, y pasó. Y con eso están protegidos contra esta terrible enfermedad. Además, tenemos que tener en cuenta que los niños y las personas jóvenes, pues, pueden ser portadores sanos de la enfermedad y llevarlos a sus casas y contagiar a los abuelitos, a los padres, a los tíos. Y no queremos que en estas Navidades, que en este Año Nuevo, contagiemos a nuestros seres queridos y al final, después de tres semanas, veremos cómo en finales de enero, en febrero, se van complicando su salud y, pues, incluso podemos perder la vida de nuestros seres queridos. Nosotros, por eso, pedimos que tengamos a las familias ecuatorianas protegidas. Tenemos suficiente cantidad de vacunas como para vacunar primeras dosis a aquellas personas que no han recibido, segundas dosis a aquellas personas que todavía no reciben sus segundas dosis. Y también estamos poniendo dosis de refuerzo a todas las personas mayores de 65 años de edad, a todas las personas de 18 años de edad en adelante que tienen compromisos en su salud, posibles enfermedades que pueden predisponerles a que se compliquen, y también aquellas personas que ya tienen seis meses de haberse puesto su segundo refuerzo. Nosotros seguimos vacunando. El próximo año seguiremos vacunando progresivamente a aquellas personas que vayan teniendo seis meses de haber tenido su segundo refuerzo y así protegeremos a todos los ecuatorianos. Pero dependemos también de la corresponsabilidad ciudadana de que se vacunen, de que vacunen a sus niños y que todos nos protejamos. Como ustedes sabrán, la situación epidemiológica definitivamente promueve que nosotros tomemos otras medidas para poder cuidar de la salud de todos los ecuatorianos y así evitar el colapso hospitalario, un rebrote que pueda producir que más personas fallezcan, un rebrote que pueda producir que se tengan que tomar medidas restrictivas y paralizar económica y socialmente en nuestro país. Necesitamos seguir reactivándonos económica y socialmente y retomando actividades importantes como la educación y el trabajo. Es por eso que nosotros hemos solicitado la limitación de aforo que durante las festividades navideñas y de fin de año se establezcan limitaciones de aforo de la siguiente manera. 50% en centros de convenciones, en todo lo que son cenas, almuerzos corporativos, en salas de recepciones, restaurantes, bares, discotecas y afines, en centros de tolerancia, con obligatoriedad de certificado de vacunación con dos dosis en personas de 12 años y mayores, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos y ventilación. Aforos de 75% en mercados, supermercados, con obligatoriedad de estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento, higiene de manos y también una buena ventilación en esas áreas. 75% de aforo en centros comerciales, templos religiosos, ferias de emprendimiento, igual con obligatoriedad de presentación de certificado de vacunación con dos dosis en niños a partir de los 12 años y adultos, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso adecuado de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos, ventilación. En las playas, el 75% del aforo y horarios de restricción de apertura a las 6 de la mañana y cierre a las 6 de la tarde. En los espacios públicos, prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de años viejos, quemas de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, se prohíbe la venta de bebidas en espacios públicos. Además, estamos exhortando a la ciudadanía en general a nivel nacional que mantengamos los protocolos de bioseguridad, utilizar adecuadamente y siempre la mascarilla, mantener el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, no permanecer en sitios cerrados con mala ventilación, acudir oportunamente, por favor, a los centros de vacunación. Nosotros tenemos desplegados a nivel de todo el país, centros, en los centros de salud del ministerio, tenemos vacunatorios para poder vacunar a toda la población. Además, estamos haciendo otras estrategias de vacunación, como la vacunatón que tuvimos este fin de semana y que tuvimos una buena acogida con más de 90 mil personas que recibieron sus vacunas. Tenemos brigadas que se están desplegando a nivel nacional para hacer barridos comunitarios, sobre todo en aquellas zonas que menos acogida hemos tenido. Pero, por favor, a las personas jóvenes, todavía tenemos una brecha de vacunación en los niños de 5 años hasta las personas de 24 años en algunas provincias del país. Yo desde ya les pido disculpas porque voy a tener que salir porque tengo una reunión en presidencia y le voy a dejar para que conteste todas las preguntas a nuestro viceministro José Ruález. Pero nuevamente les pido que, por favor, pongamos el hombro para vacunarnos todo. El día de mañana vamos a tener a las 8 de la noche en la cuenta de Facebook Live del Ministerio de Salud Pública un conversatorio con expertos en vacunas. Va a estar con nosotros el doctor Fernando Aguinaga, presidente del Colegio de Pediatría, de la Sociedad de Pediatría Nacional, y también el doctor Esteban Ortiz, que es un experto epidemiólogo que ustedes lo conocen muy bien, para que nos hablen acerca del beneficio de las vacunas y que puedan resolver todas las preguntas que tienen los padres de familia sobre la seguridad de las vacunas y el por qué es necesario vacunar a nuestros niños para poder tener control de esta pandemia. Además, tenemos que recordar que los niños vacunados se enferman menos, no se enferman y no desarrollan estos síndromes complicados como el similar al Kawasaki. Entonces, cuidemos a nuestra familia desde los más pequeños hasta los más grandes. Muchísimas gracias y le doy paso al coronel Zapata. Sí, uno de los temas sensibles que tratamos del día de hoy fue justamente el tema de educación, así que quiero pasarle a la señora ministra de Educación, que les va a explicar lo que se trató en plenaria del Colegio Nacional. Adelante, se va a mí. Muy buenas tardes, muchas gracias, coronel Zapata, Jimena, estimada ministra, y a los viceministros que nos acompañan el día de hoy y a los medios de comunicación. Como ustedes saben, el gobierno del encuentro, el gobierno liderado por el presidente Guillermo Lazo, ha establecido una prioridad de que avancemos hacia la presencialidad en materia educativa, considerando que la educación es un derecho humano fundamental y que ese contacto presencial cara a cara entre estudiantes y docentes y entre estudiantes es insustituible. En ese sentido, el día de hoy, luego de haber tomado las medidas que el COE anunció el 30 de noviembre respecto a educación como prevención a la variante Omicron y que ya contamos con mayor información sobre esta variante y sabemos que responde bien a las vacunas, hemos evaluado cuál es el estado de situación del avance del retorno progresivo a la presencialidad y planteado algunas medidas para incentivar la presencialidad de manera voluntaria en las instituciones educativas del país. Respecto al estado o el avance del retorno progresivo a la presencialidad, hemos tenido hemos llegado ya a un 70% de las instituciones educativas a nivel nacional que cuentan con el permiso de uso progresivo de sus instalaciones, estos son 11,380 instituciones educativas. Sin embargo, en estas tenemos a 1,273,929 estudiantes que asisten de manera presencial, esto es aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes, por lo tanto, tenemos que incentivar y avanzar en la vacunación como bien lo decía la ministra de salud y en la presencialidad en espacios todavía con aforos reducidos, todavía con los controles de bioseguridad que ya conocen, pero que han mostrado ser seguros. Las instituciones educativas durante todo este proceso han sido espacios seguros en donde no han existido inicios o contagios comunitarios y por eso exhortamos a la comunidad educativa el poder presentar si no lo han hecho los planes de continuidad educativa y actualizarlos para incrementar el número de estudiantes que asisten de manera presencial. Para esto, en la sesión del COE del día de hoy se ha aprobado que el Ministerio de Educación continúe revisando y aprobando planes de continuidad educativa para las instituciones que no lo tengan aún con un aforo máximo permitido calculado con esa área de 2.25 metros cuadrados por persona en los espacios cerrados. Además de exhorte y que se mantenga el uso de los espacios abiertos también para el proceso educativo. Se mantienen los lineamientos establecidos y protocolos expedidos en el mes de agosto. Es decir, no hay cambio en cuáles son los protocolos de detectar un posible caso o un posible o un caso confirmado en estudiantes o docentes. Estos protocolos, como lo decía hace un momento, han funcionado, han sido exitosos y han impedido que existan brotes o contagios producidos en instituciones educativas de manera comunitaria. Por lo tanto, esos protocolos se mantienen. En segundo lugar, las instituciones educativas que ya cuenten con el plan de continuidad educativa aprobado continuarán implementando la presencialidad con los aforos actualizados y podrán aumentar el número de estudiantes siempre que esté respetando el aforo permitido sin requerir la nueva aprobación y resolución del Ministerio de Educación. Esto también ya se estaba implementando, continuamos con esta medida incentivando a que cuando existe aforo permitido mayor en institución educativa puedan aumentar el número de estudiantes que asisten de manera presencial. A partir del mes del 10 de enero del 2022, las instituciones educativas que ya tengan su plan de continuidad educativo autorizado deberán actualizarlo de manera tal que en esa institución educativa exista presencialidad en aforos reducidos en todos los años lectivos los cinco días de la semana. Es decir, ya no podrá haber una institución educativa a partir del 10 de enero que tenga un PICE aprobado solamente para un grado o un curso, sino que el PICE deberá incluir a todos los niveles educativos, pero continuarán respetando el aforo de 2.25 metros cuadrados. Si el área de la institución educativa no es suficientemente amplia para acoger a todos los estudiantes que han solicitado asistir de manera presencial o que sus familias han aprobado que asistan de manera presencial, podrán dividir la jornada en dos, estableciendo dos jornadas en cada grado que lo requiera de mínimo tres horas de trabajo presencial que se complemente con trabajo autónomo en casa los cinco días de la semana. Las instituciones en donde existen muchos estudiantes, el espacio es reducido, podrán dividir a los estudiantes en dos grupos y podrán asistir un grupo en la mañana y una primera parte de la mañana y el otro grupo en la segunda parte de la mañana. Esto garantizará que ellos puedan tener tutorías presenciales y trabajo presencial con sus docentes. Y por otro lado, también aquellas instituciones educativas que ya tengan el PICE aprobado, que cuenten dentro de la institución educativa con el 85% o más de los estudiantes vacunados con dos dosis, de manera voluntaria, si existe un acuerdo entre la comunidad educativa, podrán volver al 100% del aforo, podrán volver a la presencialidad en un aforo completo, tomando en consideración las medidas de autocuidado de higiene que también fueron ya previamente aprobadas. Esto será específicamente para los casos en donde, y reitero, exista dentro de la institución educativa el 85% o más de los estudiantes ya con las dos dosis de vacunación. No requiere una aprobación adicional del Ministerio de Educación ni la solicitud de una aprobación expresa. Cuando existe ya este porcentaje de vacunación, podemos avanzar, si existe el acuerdo en la comunidad hacia un aforo completo. Asimismo, el cronograma para el retorno a la presencialidad sin el control de aforos, es decir, el retorno obligatorio presencial del 100% de los estudiantes en las instituciones educativas que tienen modalidad presencial, se mantienen en las fechas establecidas del 30 de noviembre para el 7 de febrero de 2022 y en régimen Sierra Amazonía, que es el inicio del segundo quimestre y para el 3 de mayo de 2022, que es el inicio del nuevo año electivo del régimen Costa 2022-2023. Esto, por supuesto, al igual que todas las medidas que adopta el COE nacional, se revisan cada 15 días y podrían modificarse, pero por ahora se mantienen estas fechas para la eliminación del control de aforos y para el retorno en el 100% de las instituciones educativas del país. Y finalmente, aclarar que se mantiene lo establecido en la resolución del 30 de noviembre respecto a la continuidad de la presencialidad en los aforos ya autorizados para los bachilleratos rurales, bachilleratos técnicos y bachilleratos técnicos productivos. Esto continúa y se mantiene y más bien buscamos que se incentive, como bien decía, que respetando esos aforos máximos permitidos, si ustedes pertenecen a una comunidad educativa en donde existe la posibilidad, el predio está en buen estado y las familias quieren asistir, se presenta el PICE. Si es que existen casos de instituciones educativas en donde estas condiciones se prestan pero las autoridades de la institución educativa no están dando paso a la presencialidad, solicitamos que la comunidad también presente sus denuncias al Distrito Educativo o al Ministerio de Educación para poder hacer un seguimiento personal y presencial en esa institución educativa y un acompañamiento en el diseño de su plan de continuidad educativa. Eso, muchas gracias. Gracias mi querida ministra. También indicarles a ustedes que hoy, como ustedes saben, se han cumplido los procesos de fases de la apertura de la frontera. Quiero dar la palabra al señor viceministro, esto se está cumpliendo y en virtud de que mañana ya es 15 de diciembre iniciaría la primera fase. Estimado viceministro, vicecancelero. Muchas gracias presidente, solamente para comentarles que como así se adoptó y fue un acuerdo de los presidentes y obviamente una decisión del COE nacional. Mañana se reabrirá la frontera únicamente en el Senado de Rumichaca, pero únicamente para el transporte de mercaderías internacionales.